Música 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 A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a intentar comprar este ya Música Música Delea la primera Música Música Eeeeh Yaa Ese rubik Pendejo se cree, no? Música Pasa baboso Sabes contra quien estas jugando papi Sabes contra quien estas jugando con el berraco mas berraco Bueno asi tienes que jugar tu de support papi Achorado tienes que jugar Si arrugas ya la cagaste ya Un support tiene que ser achorado Babosos 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 Careosos Mira rompí el war Gané runa papi que mas ya Peque mas ya Donde mas pepapi Me sacan la Acá me muero si me chapan Madre hoy Que si esta line me cachan Podria haber usado Pero bueno mejor me muero Salga mierda Madre salta Que haces cagada Que haces No me vas a matar Matalo 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 No hay nada Bien juega bien juega bien juega Puta ojalá que me deje pulear esto el rubico El rubico Si joder Que hagas ruido ese rubico de mierda Se rubico Madre Matalo que ha Tama 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 No salio What? Voy a pulear no mas Si no nunca voy a pulear esta huevada Vamos a estar cagados Tama 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 No joda Ay, vete a la mierda, estos pulles son Una cagada ¿Muere? Creo que por la boca me metió Salina de mierda Ah, no me lo voy a quedar, voy a morir la Gina, no toques la basura Basura, estoy muy bien, perro Por favor Bien, pues Bueno, bueno, bueno A la mierda, ajustando el puto A su madre, hace rato no me salió este pull ¿Por qué, ah? ¿Qué m***** tengo que hacer con este pull? Ahora sí, pecho Ahora sí, pe mano Ya sé cómo Ay, ay, ay EU player Me parece que el Rubik ha puesto guard Y se ha quitado al otro lado Se han ido todos Se han ido todos Se han ido todos M***** Esa basura de p***** Carajo Esta bestia tiene Wara ahí Que hacer ese as, nooo Ese Rubik es un as Y de verdad webon Quien pone Wara acá, viejo Quien pone Wara ahí, pe viejo, dime No me guardeo Y por qué Los creeps me estaban siguiendo Oye, ¿Alguien me explica eso? ¿O por qué los creeps me estaban siguiendo? What the fuck Hola mi ratita ¿Quieres ganar 100 soles gratis? Sí, crea tu cuenta ahora Depositas 100 loquitas Y automáticamente ganarás 100 soles totalmente gratis Sí, 100 soles gratis Que se te enviará directamente A tu cuenta bancaria Así que marito, ¿Qué esperas? Aprovecha el bug Que la ratita está regalona Papi, no olvides crear tu cuentita Con el link que te estoy dejando acá abajo O si no, no participas Y acuérdate de enviarme tu correo Para contactarme contigo Y acércate la entrega De este pedazo que diga De las 100 loquitas, papi Aprovecha el bug Este mes de febrero Estás regalones Que se me XD Ese enveromeo bajo creo Easy Dota gente Madre Easy Dota gente Ay Easy Dota gente Cagada de m**** Si le metes poder Easy Dota gente Oli nena M**** Muy fino mi Clockware no? Yo se yo se yo se No beat baby No tengo mis ojos No tengo mis ojos No tengo mis ojos No tengo mis ojos Ese 3 Ok Estas partidas Muy easy gente Muy easy Muy easy Muy easy Hay Dagon que lo puedo sacar No la mierda Yo creo que el otro team ya se ha rendido Ya Ni cagando están jugando No sale nadie No sale nadie No sale nadie No sale nadie No gly Si se yo se yo se Asi el afirma Ustedes que rol creen que es mas facil para subir rank más fácil o sea yo pienso que de su poder o sea no te esfuerzas no te esfuerzas mucho huevo solo cumple nomás con tu chamba y si dota gente